¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! Está la de 26.790. Esta línea verde de 26.790, vamos a ponerlo en diario para ver de dónde viene, porque creo que es importante saber de dónde vienen las cosas, es esta caída. ¿Veis? Esta caída, cuando, digamos, la primera caída importante del mercado, el cripto invierno, ¿vale? Pues ahí atravesó la resistencia que tenemos actualmente, que no conseguimos terminar de pasar. Y bueno, pues ese piquito justo ahí es donde estamos, ¿vale? Es la zona que si perdemos es la que nos vamos a llevar, si la perdemos definitivamente, estamos jugueteando con ella. Fijaros que cuando la pasamos estuvimos tonteando, bueno, un poquito arriba, no hemos podido con la Rose Line, otro poquito abajo. Volvemos a intentarlo, doble techo, nos volvemos a ir justo a la misma zona. No tenemos todavía cierres importantes por debajo de ella, ni siquiera, ¿vale? Hemos tenido unas buenas mechas. Ahora, ¿qué nos interesa mucho? Pues a mí, personalmente, yo no sé en la situación que pueda estar cada uno, ¿vale? En cuanto al mercado, pero creo que lo interesante es irse a la zona de, no sé si 25, pero bueno, la línea de tendencia nos llevaría aproximadamente a los 25 y pico. 25 y medio, 25, 4, 25, ya veremos a ver, ¿vale? Porque muchas veces decimos, vamos a ir a 25, 24 y medio y resulta que llega a los 25 y medio y se rebota, ¿vale? Esta semana es harto importante, pero harto, 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 importantísima, por varios motivos. Y el principal es por el tema del techo de deuda en Estados Unidos, que ya tiene que haber una aclaración, porque si no, a partir del día 1, mal lo van a llevar. Por la parte semanal, si vemos un poquito, que luego veremos cómo, esta noche veremos algo más, la vela que tenemos, pues no es una vela fantástica, es precisamente una vela doji invertida. Muchas veces en una zona de soporte, una doji invertida significa que hay un cambio de tendencia y podemos volver al alza, pero, no sé, yo de momento no lo veo, no lo veo. Aunque este dibujito que tenemos aquí no nos deja ver bien, vamos a quitar el blanco, ¿vale? Está para, ahí, para ver que he estado allí realmente. ¿Invertida, invertida? Digo, ¿por qué digo invertida? Por eso he quitado esto, porque tiene más arriba, más mecha arriba que abajo. Yo creo que vamos a terminar más martillito, ¿vale? Martillo de tachuelas que otra cosa. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos hoy de momento. Hay algo importante que sí estamos haciendo. Primero, en semana, veis cómo donde estamos, estamos por encima del 50% RSI. Esto es zona de construcción. Aunque hayamos caído en estas dos semanas, ¿vale? Vemos que en RSI ha sido suavecito, simplemente para recuperar después de todo el impulso que llevamos, pues es normal que de vez en cuando, veis, uno, dos. Subimos, uno, dos. Podemos subir perfectamente, ¿eh? Yo no abogaría por aquello de, no, nos vamos para abajo ya directamente. Lo normal es que el canal, bueno, es donde nos está mandando, pero, cuidado. Tened en cuenta que una resolución con el tema del techo de deuda, lo que puede hacer es lanzarnos al alza y luego puede tener otro tipo de consecuencias que ya iremos viendo. En cuanto a si nos ponemos en diario, vemos que la vela del día de hoy, bueno, pues bonita, bonita, lo que se dice bonita, no es. Si empezase a terminar en positivo, muy cerca de la ruptura del 50% del canal, pues no estaría mal, pero vamos a ver cómo, con qué ánimos se despiertan los futuros. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, pero ¿qué pasa? Bueno, que Ethereum está haciendo algo muy similar dentro de ese triangulito que vamos a ver. Ahí está el total market, a ver si me lo carga. Está rojo, rojillo y la dominancia de Bitcoin está todavía un pelín verde. Está ahí, ha ido a verde, ahora está yéndose un poquito más abajo. Posiblemente acabe poniéndose roja. Si acaba poniéndose roja, ¿qué significa eso? Porque vamos a tener algunas altcoins, pues bueno, pues haciendo de las suyas. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a lo de carlano que ahora le estuvimos viendo ayer, todavía no hemos llegado al punto RSI que buscamos. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Vale, usted de ese punto, ese punto, ese punto, más o menos hay que toque los tres puntos. Vale, toque, toque, toque. Bueno, pues un apoyo en la zona, la pérdida sería lo malo, un apoyo con rebote, pues ya sabéis lo que hay. Nos vamos otra vez para arriba. Personalmente, en este trade, pues lo digo para los que estéis dentro, yo no le tengo puesto ningún stop. A partir de este punto de pivote, si perdiésemos este, no me interesaría ni siquiera acumular en 35, a lo mejor con un formato trade, ¿vale? Pero este otro que tenemos aquí, en la zona de 0.34, 3.5, 3.5, 3.5, no, 3.359, si más o menos este punto de pivote que hay aquí, sí me interesaría empezar a acumular, por supuesto, en 0.33 y bueno, y más abajo. Ahí ya está la zona de los 0.29 y 0.24, por supuesto, para mí, entre las dos líneas verdes, 0.29, 7 y 0.24, es zona de compra fantástica. Pero bueno, más allá de eso, lo que es acumular para largo plazo, no lo pretendo hacer hasta esta zona, si llega, yo pienso que si llegará. Quizás algo en la zona de 0.30, ¿vale? Para mí 0.30, que es un muy buen precio, y todo lo que sea entre 0.30 a 0.24, es igual que pasa con Bitcoin, ¿no? Todo lo que sea acumular Bitcoin por debajo de la Rose Line, en realidad por debajo de 30, creo que es muy bueno, y todo lo que sea por debajo de 25, es excelente. Ya por debajo de 20 es la hostia, ¿vale? Bien, más allá de esto, pues las altcoins hoy, hoy al menos de momento, que ya sabemos que luego estos movimientos vienen posteriormente, no tienen ninguna grandes pérdidas, bueno, pues tenemos aquí... Bueno, esto no es... ¡Ay, Dios mío, me voy aquí a los pares! Hacía yo, digo, qué rara la veo. A ver, CTRS, que no es importante, Matrix, un 10%, y CRP tampoco es importante, de las importantes SIS, es la única que tenemos aquí, con un 6.25, Ajix, un 5%, y a partir de ahí, pues bueno, tampoco es interesante la pérdida, en el lado más positivo, al menos, opa, al menos a día de hoy, tenemos DREP, RLC, VR, DOM con un 5.50, FIAL con un 5.16, y ya polis, o sea, tampoco, tenemos un mantenimiento en una zona neutra, bastante, bastante grande, 0, 0, 1, 1, 1, 1, o sea, poca chicha, que exprimir al menos de momento, vamos a ver cómo va avanzando el día, y sobre todo, atentos a la apertura, y yo ya después de la apertura, hasta el martes ya sabéis que... No le veo mucha chicha al mercado, a no ser que haya una noticia importante, un movimiento que nos lleve a algún sitio, pero los lunes suele haber menos volumen, al menos en el mercado cripto, porque se despierta más interés, y no lo que decíamos ayer, más interés en el mercado tradicional, que en el mercado cripto. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela, esta noche nos vemos, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.